Nuevamente, muchas gracias. Yo creo que lo que yo voy a hablar se sobrepone un poquito con lo que habló Maddy, con lo que habló Sammy, pero igual pienso que hay valor en mirar lo que hay por evidencia. No tengo nada que discutir. En 1903, los hermanos Mayo dijeron que la operación deseable para el cáncer de recto debió proveer una cura permanente, una mortalidad baja y que tenía que tener un ano, preservar el ano de la mejor manera posible. Esto fue en 1903. Aún yo creo que no hemos llegado allá, pero estos dos visionarios estaban pensando en ese momento esa posibilidad. ¿Y cuál es el problema del recto? Todos lo sabemos, el recto está en un cilindro que está dentro de otro cilindro y es muy difícil accederlo. Eso es lo que lo hace tan difícil, llegar a ese sitio. A través de la historia han ocurrido diferentes cambios y todo ha evolucionado de manera bastante dramática. Probablemente lo que todos recordamos es esta, en 1908, cuando Miles describe el abdomen perineal. Incluso ya alguien le había escrito en 1884, antes que él. Y lo que ha caracterizado a la cirugía es su violencia y su invasividad. Y lo que permite que nosotros podamos hacer cirugía como lo hacemos hoy fue el control de estos tres elementos. Control de la infección, del sangrado y la habilidad de manejar el dolor para poder operar a nuestros pacientes y tener resultados adecuados en nuestros pacientes. Este es el papel original de Miles cuando él lo describió con 57 pacientes, 54 de los cuales recurrieron a los 6 meses. Pero él notó una cosa y él dijo, creo que las cirugías y las anteriores están fallando en cómo se manejan los nódulos linfáticos. Y de hecho, él también falló porque él destruyó todo el meso recto de esos pacientes al removerlos. Aquí está su publicación inicial, pero él pensó en la posibilidad de que esos linfáticos no estuviesen siendo manejados adecuadamente. Después de él vinieron otras personas, vino Balfour, vino Harman, vino Dixon, vino Parks, describieron muchísimas cosas. Parks describió la resección anterior baja como la conocemos, los esterples circulares vinieron de Rusia. Probablemente el evento que cambió la cirugía rectal para siempre y es probablemente el mayor de todos y fue la descripción de la fase mesorrectal por Bill Hill. Y esta es una gráfica de su descripción inicial, pero si ustedes ven y yo puse ahí en circular, él decía que para todos los tumores había que hacer una resección mesorrectal completa. Y hoy en muchos sitios lo que hacemos es una resección mesorrectal específica para el tumor, sin devascularizar todo el recto de lo que queda. Esto se completa después, se complementa con la descripción adecuada de cómo tenía que ser ese espécimen, ese mesorrectal, a la clasificación de Quirk, otras personas utilizan la de Natingal en Holanda, pero básicamente esta fue la persona que estandarizó cómo manejar eso. ¿Y qué pasó? Tuvimos la fortuna de que si hiciera el Mercury Trial y pudiéramos meter la resonancia y poder establecer una correlación directa en lo que la resonancia mostraba y lo que íbamos a encontrar en esos pacientes y en esos tumores. Hay una clara definición de la fase mesorrectal, tanto en la resonancia nuclear como en los especímenes de histología. Y una vez que aprendimos esto y aprendimos que esto era lo que había que resecar, esa fase mesorrectal y contener ese paquete, empezamos a hacer cirugía hacia ese horizonte, hacia mantener esta fase mesorrectal. Y nuevamente nos vamos a lo que publicaron los hermanos Maya y lo que ellos querían. Si seguimos en esta curva, en esta gráfica de la historia, yo lo que quiero mostrarles es algo. Miren la línea morada, la sobrevida llegó hasta un punto y estamos ahí, a todos los estadios. No hemos sobrepasado el 65% si los tenemos todos en cuenta. Miren la línea roja, ahí fue cuando se empezaron a hacer resecciones abdominales, se convirtió en el estándar y a través del tiempo ha bajado de manera significativa. Y lo que también ha bajado de manera significativa, si ustedes ven la línea verde, son las recurrencias locales. Lo cual hemos sido capaces de manejar y ya Sammy fue capaz de hablar de todos estos estudios. El estudio sueco, radiación corta, el estudio alemán, que nos enseñó que debiéramos usar mejor new adjuvancia en lugar de adjuvancia. Y este último que está aquí en la esquina superior derecha de sus pantallas, del cual hablaremos en un instante. Y es el tiempo operatorio después de la quimio y la radioterapia. ¿Qué pasó? Vinieron los cuatro grandes estudios que nos dijeron, oiga, ¿sabes qué? Se puede hacer la paroscopia. Pero el único que incluyó recto fue el classic, ahí el que está con la flecha roja. El único que incluyó recto de estos estudios. Entonces, siempre hubo la duda de si la paroscopia se podía utilizar para las resecciones de recto. Este es el color 2. En el 2015, 1.044 pacientes, más de 30 hospitales, hicieron una randomización de 2 a 1. Es decir, tenían dos pacientes laparoscópicos, uno abierto, y demostraron ellos que sí era posible hacer una resección laparoscópica con una disminución o con un incremento en la sobrevida libre de enfermedad. O sea, no hace mucho salieron estos dos papeles, de los cuales se habló mucho, aún así no pararon. Pero el problema de estos dos estudios es la interpretación, porque son estudios de no inferioridad. Y ahorita podemos hablar un poco de eso. Creo que en la charla anterior se habló de estos estudios, y esto aquí muestra el estudio coreano, el estudio del color 2, y lo que muestra la tabla, el plot, es que probablemente es no beneficioso utilizar, y creo la duda de si era apropiado hacer resecciones laparoscópicas de cáncer de recto. Incluso mucha gente salió con otras publicaciones a decir, bueno, mire, yo mire en estos, pero Nancy Baxter, en Toronto, hizo este metanálisis que está muy bien conducido de una manera muy elegante, que incluye 14 estudios randomizados. Y utilizaron exactamente los mismos tres factores. El mismo resultado, como le dicen ellos, el composite, juntos. Entonces fue el margen circunferencial, las características del especímen, que estuviera completo o incompleto, y la positividad de ese margen distal. Y encontraron que, con esos resultados, encontraron que en ninguno de los, de todas las parámetros en los que se miraron, la laparoscopia era realmente inferior. Es decir, no inferior. El problema de los estudios es cómo se interpretan esos estudios de no inferioridad. Porque la manera como están diseñados, tiene uno que tener un rango muy estrecho, tiene uno que tener un rango muy estrecho para declarar que no, que realmente no hay inferioridad. Pero si se estudian de manera adecuada, uno los podría interpretar, y este estudio básicamente desbarata el ECOSOR y el ALACAR. No hay duda, y creo que todos los que están aquí que hacen cirugía de colo y recto, se enfrentan al hecho de que personas que no están entrenadas y personas que no tienen volumen, hagan cirugía de recto. No hay ninguna duda que hay una influencia directamente relacionada entre el resultado de esos pacientes y la carga, y ustedes ven en la tabla que está en la inferior a la derecha, la recurrencia local de los cirujanos colorectales versus los cirujanos generales, incluyendo la mortalidad. Y eso está plenamente documentado. Creo que no vale la pena detenerse en eso. La otra cuestión es la controversia de tener unos márgenes que sean por debajo de un centímetro. Iniciamos con márgenes de 5 centímetros, bajamos a márgenes de 2 centímetros, luego la gente dice, muchos dicen, si no es un centímetro, entonces no sirve. Incluso márgenes que sean negativos, solamente negativos. Hoy por hoy hay muchas personas que lo aceptan. En la institución de nosotros, márgenes simplemente negativos, con el fin de preservar el EFINTER, son aceptables para nosotros y hemos tenido buenos resultados. La clasificación de Rullier, de la cual ya se habló, y simplemente los que son en el estadio 4, son los que realmente no se pueden preservar y tienen algún tipo de sobrevivido menor. Y hay que recordar que cuando hacemos abdominopirineales, pensamos que esos pacientes tienen una enfermedad mucho más agresiva. Probablemente no es eso, sino que hacemos una operación que es mucho menor en calidad comparada con la que hacemos cuando podemos preservar el EFINTER. Ya habíamos hablado de este, este es el estudio de Lyon, y simplemente quería mostrarles esto porque este fue el estudio en el cual, de alguna manera mágica, se decidió que los pacientes tenían que ser operados después de 6 a 8 semanas. Y se convirtió en un dogma. Y ellos no lo dijeron, ellos simplemente dijeron, comparamos dos, versus seis, y no fue mejor con los de seis semanas. Pero no quiere decir que los pacientes, si esperamos más tiempo, se beneficien de esperar más tiempo. Y eso nunca se supo, pero ahí está. Ahora, si uno va y mira la literatura de todos los estudios que hay, esto fue un estudio, una tabla que hicimos nosotros realmente de tiempo, hasta por lo menos hace uno o dos años solo existían estos dos estudios, los que están abajo. Yo sé que es una tabla que está muy ocupada y que no vale la pena, pero lo único que quiero que miren es esta columna. Y simple muestra que todos los estudios que mostraron que los pacientes tenían mejores resultados operándose después de las 8 semanas. Probablemente el único que no es el de los franceses, el grecar, que dice que no, que no se benefician y que es mejor operarlos entre 6 y 8 semanas. Pero si usted hoy revisa cualquiera de estos estudios, todos concluyen en que por lo menos más de 8 semanas se benefician los pacientes. Ya el doctor Chadi habló de esto y es la parte contraria a lo que yo estoy hablando, que es las técnicas para operar, pues también hay que tener en cuenta cuándo no operar. Creo que el miedo y el miedo que tienen muchas personas es lo que concluyó él en su charla y es que no sabemos realmente cómo podemos predecir hoy por hoy de manera efectiva que este paciente realmente tuvo una respuesta completa. Con la tecnología y con el conocimiento que tenemos no lo sabemos muy bien. Ahora habría que de pronto, como muestra este último estudio del grupo de Rodrigo Pérez, esperar más, incluso hasta 18 semanas antes de tomar la decisión. Pero debe hacerse nuevamente en centros especializados donde se puede hacer todo el estudio, la resonancia, el tacto, la endoscopia y donde haya seguimiento. Esto es un estudio que estamos nosotros haciendo ahoritica. Hicimos una encuesta y el doctor Chadi está participando conmigo. Estos son resultados parciales, pero con 700 personas. Y si ustedes ven, solamente el 15% de las personas que respondieron no considerarían el Watch and Way de alguna manera. Los otros, por lo menos un 33% de entrada. Los otros, de vez en cuando, depende, vamos a ver qué pasa. Pero el 15% de ninguna manera lo consideraría. Otros estudios. Las decisiones locales, después de hacer nueva adjuancia, ya sea con quimio y radioterapia. Ya él les habló del CART Study, en el cual se hace quimio y radioterapia convencional y se hace la resección. El otro estudio en el que estamos participando de varios centros, este es un estudio canadiense, es darles nueva adjuancia con solamente quimio y ver la respuesta. Y después ir y hacerles una resección local. Pero únicamente para tumores tempranos, es decir, T1, T2 y T3, que no tengan evidencia de compromiso ganglionar en la resonancia nuclear. No sé, creo que en todo el estudio que es multicéntrico llevamos algo así como 16 pacientes. O sea, todavía falta un poquito de tiempo para ver qué pasa con ese estudio. La predicción de si los nódulos linfáticos tienen algún compromiso con la recurrencia local, sí o no, pues los estudios se contradicen de alguna manera. Este estudio de Gina Brown dice que no hay ningún tipo de evidencia, pero ella habla de los nódulos dentro del meso recto, no está hablando de los nódulos que están afuera del meso recto. Hoy por hoy la mayoría de guías dicen si tiene un T3 o tiene cualquier tipo de nódulo linfático, es decir, está en estadio 3, hay que darle quimio y radioterapia. Probablemente factores que predicen más la agresividad de ese tumor, como la invasión extravascular, más aún que los nódulos linfáticos. Y aquí está demostrado en este estudio, esto es Manish Shand y Gina Brown, y un grupo importante de Inglaterra. Y esto se reproduce en el Quicksilver, que es de Canadá, esta es la Universidad de Toronto, y básicamente demuestra completamente la misma historia. No hay ningún tipo de... Perdón, hay una correlación más importante con los resultados. Sí hay invasión extravascular, más que si son los ganglios los que están comprometidos. Y es importante hacer esta diferenciación y aprender a hacer esta diferenciación con su radiólogo, que le diga, listo, probablemente la resonancia no puede decirle a usted si es un T1, un T2, de manera muy clara, un entro a sonido sí, pero saber esto, un T3A, B y C. ¿Por qué? Porque esto le puede decir a usted, si es un T3A o un T3B y no está amenazando la fase mesorrectal, ¿por qué habría yo de darle quimio y radioterapia? Si en teoría, esos ganglios linfáticos, perdón, ese tumor está contenido y no está cerca de la fase mesorrectal. Es decir, no hay razón alguna para darle quimio y radioterapia. Ahora, el estudio, por ejemplo, de Angelita, de Jabragama, ellos usaron un 69% de esos tumores, eran T3, sin ganglios linfáticos. ¿Qué habría pasado si no le dan quimio y radioterapia, pero los operan? Una de las contradicciones del estudio. Y lo que viene ahora, y se acerca mucho a lo que estaba diciendo el doctor Albert, es esto. ¿Cuál es el tendón de Aquiles? Y esto es lo que está ahorita en boga, y vamos a tener que resolver el problema, y es saber si los pacientes que tienen los ganglios por fuera de la fase mesorrectal, vamos a poder y vamos a tener que hacerles algo. Y hay una diferencia muy clara, los japoneses llevan 20 años haciéndolo. El problema es que ellos tienen un índice de masa corporal diferente de nosotros. El 98% de la población está por un índice de masa corporal debajo de 22. El 1% de la población llega a algún grado de obesidad, el 1%. Es muy diferente operar ese tipo de pacientes, por lo menos a los pacientes que se operan en Norteamérica, donde la inmensa mayoría tienen un índice de masa corporal de 35 para arriba. Ahora, hay otras cosas. No hemos sido capaces en Occidente de adaptar esto, pero sabemos que no es suficiente, como lo dice aquí, con solamente darles quimio, radioterapia y cirugía a estos pacientes. Entonces, ese es el problema. Pero hay otras complicaciones. En el video se vio muy fácil hacerlo a través del TAT-TIMI, se ve muy fácil. Pero hay problemas. Estos pacientes sangran, tienen hasta un 22% de recurrencia local. Es una técnica difícil, aún más difícil que aprender el simple TAT-TIMI. Pero tendremos que llegar allá. Y hay varios estudios que nos ayudan a predecir cuáles son esos pacientes que hay que escoger. Los pacientes que tienen, por lo menos, en tamaño de los ganglios linfáticos, más de 10 centímetros en diámetro axial. Y lo que sí está claro es que esos pacientes que tienen eso, tienen un incremento sustancial en la recurrencia local. 37% versus 7% y eso es significativamente estadístico. Esto era lo que les hablaba de la invasión extravascular. No sé por qué esta diapositiva está aquí, no debería estar aquí. Bueno, aunque el estudio demostró lo que ya habíamos hablado. Pero son los ejes de esos diámetros, de los nódulos linfáticos, que tengan más de 10 centímetros. Esto es un resumen, más o menos, de la literatura japonesa. Y si ustedes se dan cuenta, aunque está equivocado, todos ellos tienen un índice verdaderamente importante de complicaciones funcionales. Es decir, impotencia y problemas urinarios. Casi que todos ellos, dejando de lado lo que ya nosotros sabemos como el síndrome de resección anterior baja, como todos los problemas funcionales de continencia y de incontinencia, le estamos agregando ahorita otro factor verdaderamente importante. Ahora, si estuviéramos en los países escandinavos, ellos no tienen ningún problema en tener una colostomía. Y nadie le ve mayor drama a esa cuestión. No pasa en Occidente porque la gente no quiere tener eso. Ya hemos hablado de varias técnicas y hemos hablado de la evidencia de ellos y hemos venido progresando de alguna manera de esta forma. Y llegamos al robot y la evidencia del robot realmente, sí, es bueno, pero no hemos podido probarla, no hemos podido probar que sea super... Es que es imposible negarlo. Y negaron por hoy que el robot sea beneficioso y que el robot se va a quedar. Es como decir que los celulares no van a ser exitosos. No hay manera de negarlo. Hay que buscar la manera de probarlo. Y yo imagino que en la medida en que la tecnología evolucione y los precios bajen y se vuelven más asequibles, pues va a haber otra manera de que todos tengamos acceso al robot. El Rolard, que está otra vez en la segunda interacción, en la segunda versión del Rolard, probablemente va a mostrar algunos resultados. Y ellos fueron muy honestos mostrando que no funcionó. Y si uno va y mira a los autores, son cirujanos robóticos de tiempo completo. La cirugía robótica, haciendo una revisión sistemática de los beneficios, nuevamente concluye que no hay mayor beneficio desde el punto de vista de resultados de cáncer. Probablemente hay un beneficio desde el punto de vista económico y del acceso, pero no aumenta la sobrevida, no aumenta o disminuye la recurrencia local. ¿Qué pasó? Esto lo voy a decir brevemente porque ya se habló de esto. Esta es la plataforma, la plataforma transanal que todos conocemos. Yo tuve la fortuna de meterla en Canadá. Esto fue cuando conocí yo a Madre, en algún momento que lo visité. La publicación de Pat Silla, que sale en el 2010, y hay una explosión hoy por hoy. Hay por lo menos dos estudios multicéntricos, el Color Thresh y el estudio americano. Bueno, nosotros hacemos parte del Color Thresh en nuestro hospital. Yo creo que Sammy colabora para este estudio. Hay unas diferencias significativas. El Color Thresh tiene 1.104 pacientes, el otro tiene 100 pacientes, y los resultados primarios son bastante diferentes. ¿Qué pasa? Ya hablamos un poquito, o ya habló el conferencista anterior, habló de esta publicación, de este moratorio de los noruegos. 20 hospitales, 110 TITMI. Si uno va y mira, bueno, 110 TITMI, 20 hospitales, tenía cada hospital, ¿cuántos? ¿Siete procedimientos? ¿Seis procedimientos? ¿Cinco procedimientos? Entonces, no sabemos. Pero esto ha creado un gran revuelo, y yo creo que el problema realmente no es la técnica, sino es la manera como se ha implementado. Lo que ellos publicaron, realmente nosotros no lo hemos visto. Aquí hay un meta-análisis que habla sobre la cirugía robótica, la cirugía transanal, la cirugía abierta, y muestra básicamente que los resultados o las conclusiones muestran que la diferencia en cada una de las técnicas es comparable. ¿Por qué es comparable? Si usted lo hace sabiendo, si usted lo hace o se hace en un sitio donde se tiene la experiencia y donde se tienen las condiciones para hacerlo. Es decir, yo no voy a hacer robótica, porque no sé hacer robótica, pero puedo hacer transanal, porque se hace transanal, y si tengo un paciente que se beneficia una laparoscopia, hago eso, pero no me pongo a inventar, ya quiero hacer un robo esta noche porque vi un video y lo hago, y ese ha sido el gran problema. La forma como se ha implementado. Nosotros estamos en esto, ya de manera local en Canadá, tenemos esto que se llama Cataco, que es la experiencia canadiense, la estamos recogiendo, ocho centros de alto volumen, tenemos más o menos ocho, 700 pacientes, y queremos pacientes que se les haya podido hacer un seguimiento de al menos un año. Nuestros puntos primarios son la recurrencia local y los resultados perioperatorios de los que todos ya hemos hablado. Esta es una, perdón, esta es una gráfica bastante ocupada, pero creo que todas las conocen, son las guías del NCCN, pero lo que les quería mostrar era, lo que está ahí resaltado en rojo es eso, todos los tumores T3, por alguna razón, la gente escoge que tienen que ir a neoayudancia y quimio-radioterapia. Hay muchas personas que aún así no lo hacen. ¿Por qué? No sé. Y lo último es, aunque ya no tiene que ver con técnica quirúrgica, es este concepto final de la neoayudancia terapia total. Es decir, no es que le damos un poquito de 5FU y le damos para hacer el tumor sensible y luego lo operamos, no, es darle toda la quimioterapia antes de hacer la cirugía y después darle la cirugía. Los resultados son bastante alentadores, bastante prometedores, parece que los pacientes tienen una mejor sobrevida y tienen una recurrencia mucho menor. Vamos a ver qué pasa. Y hoy por hoy, este es el panorama de los cánceres de recta. ¿Cuál es la mejor técnica? Como el vino, el que a usted más le guste y con el que mejor le vaya. No hay una específica, no es que todos tenemos que hacer robótica, todos tenemos que hacer, pero lo que sí es cierto es que deberíamos propender hacia la cirugía de mínima invasión de cualquier manera. Muchas gracias. 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 Gracias.